Hola amigos que tal? Bienvenidos a un nuevo video Antes que nada quiero mandar un saludo a Roger Vivar que me pidió que lo saludara en el próximo video Saludos para ti, gracias por ver mis videos Si alguno de ustedes quiere que les mande yo saludos en los próximos videos Pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios para que yo lo haga Y yo los salude a ustedes en el próximo video Hoy les voy a mostrar las herramientas que yo utilizo para poder hacer videos Estos videos no quieren decir que son solamente los que yo he subido a Youtube Son videos que también he hecho como para cualquier otra cosa Para grabar un pequeño evento casual o lo que sea En primer lugar lo que les quiero mostrar es Ya saben lo que yo utilizo para hacer algunos videos de este canal Algunos video vlogs Es esta gorra Algunos de ustedes ya la conocen, algunos no Esta gorra pues yo la utilizo cuando hace calor o en las tardes Porque pues la verdad el sol te quema y pues me gusta usar gorra también En segundo lugar lo que les quiero mostrar es Para hacer los videos obviamente necesitas una cámara Pero en mi caso pues yo grabo con un celular Yo utilizo un celular para grabar mis videos porque no tengo una cámara buena De hecho tengo una cámara, este, es fotográfica, es básica Pero no me gusta como se ve la imagen, la calidad de imagen para este tipo de videos Su sensor de imagen es, no es muy bueno Los audífonos yo los utilizo para grabar videos como el que grabé en la entrevista De haciéndole preguntas a las personas Porque hay veces que estás lejos de la cámara y pues no se escucha muy bien Entonces lo que yo utilizo pues es el micrófono de los audífonos Lo conecto al celular a donde grabo Y ya con el micrófono de los audífonos puedo estar grabando el sonido Para que se escuche bien También les quiero mostrar estos dos sujetadores para celular Tengo dos, uno de repuestos por si se me llega a romper Pero bueno vamos a mostrarles este Este sujetador lo compré y lo utilizo para sujetar el celular Como pueden ver en la parte de aquí abajo tiene una tuerca Esta tuerca es de la medida de la entrada universal de los tripies Entonces una vez que voy a grabar pues pongo el celular, lo sujeto de esta manera Y aquí abajo pongo el tripie Ya sea un tripie chico o un tripie grande Este es un tripie sencillo Que con el sujetador pues se pone aquí Y ya pongo el celular y lo pongo a grabar en la mesa o donde yo quiera grabar Y ya se coloca así Este tripie lo tengo solamente de repuesto En caso de que me llegue a fallar este Este tripie que vemos aquí Yo lo utilizo para poner el celular donde no sea una base firme Por ejemplo donde esté un tubo o algo Ya lo puedo sujetar así Hago en cuenta que ese es el tubo Y ya yo lo que hago es sujetarlo porque se puede mover Como pueden ver se pueden mover todas las patitas en todas las direcciones Y tener un mejor agarre a la superficie donde yo quiera poner el celular De hecho casi no lo utilizo mucho Es rara la vez que lo utilizo El tripie que más utilizo es este Este se puede mover en todas las direcciones Puedo poner el celular así Ya nada más le aprieto esta perilla Y ya queda firme Y ya lo puedo poner a grabar En caso de que quiera yo que el celular esté más inclinado Pues lo muevo así Si lo quiero inclinar de este lado lo muevo así O si de hecho quiero grabar así Este contrapicado Puedo moverlo hacia abajo Se puede mover en cualquier dirección Y con este se asegura para que pues quede firme En la posición que uno quiera De hecho este tripie tiene otra ventaja De que se le pueden expandir las patitas Un poco más, no mucho Pero si ayuda en algunas ocasiones Entonces ya lo puedo poner así si lo quiero más alto O lo puedo reducir si quiero que esté más bajito Esta herramienta también la he utilizado muy pocas veces De hecho era un bastón para tomarse fotos Pero pues yo no lo uso para eso Yo lo utilizo para grabar Entonces pongo el sujetador del celular aquí Puedo poner así el celular Y ya empezar a grabar De hecho yo grabo con la parte de la cámara frontal de mi celular Porque así puedo ver lo que estoy grabando Y con esto puedo tener el celular más lejos Para que no salga muy cerca mi cara Ya le puedo hacer así Y empezar a grabar Hola que tal amigos Y la toma es más abierta Detrás de mi tiene más profundidad de campo Y ya por último lo que utilizo Es este tripie Lo he utilizado para algunos Creo que nada más un video Si no mal recuerdo para este canal Este tripie pues se puede hacer más largo Las patas se hacen más Más grandes Para poder este Para que el celular con el que yo grabo Este al nivel de altura cuando yo estoy parado Es una buena herramienta Porque hay veces que cuando quieres grabar Estando parado pues no tienes donde poner el celular O la cámara que vayas a utilizar Y yo utilizo este tripie Entonces una vez que ya haya extendido las patas De este tripie pues Pues ya lo abro Y ya en la parte de aquí arriba Coloco el sujetador para el celular Y ya se lo pongo al tripie Entonces con esto puedo inclinarlo hacia abajo O hacia arriba O un paneo Depende de lo que yo quiera hacer Es una buena herramienta Para poder grabar Cuando estás de pie Y quieres una toma estática Y bueno amigos míos Esto ha sido todo Esto es lo que yo utilizo Para grabar algunos de los videos Que ustedes han visto en mi canal de YouTube Si ustedes quieren empezar un canal O quieren grabar Pues si es recomendable utilizar Algunas herramientas No vamos a decir que las que yo les enseñe Porque las herramientas que yo tengo son básicas De hecho hay unas que son profesionales Estas son económicas Pero pues Te pueden sacar de algún apuro Incluso si no las tienes Puedes improvisar Puedes hacer otras cosas Y te pueden servir Te pueden ayudar a obtener el resultado Que tú quieres Les agradezco por haberme prestado Un rato de su tiempo Muchas gracias Si te gustó el video Dale me gusta Y compártelo con un amigo Para que lo vea Y suscríbete a mi canal Para que sigamos creciendo Para que cada día seamos más Y te lo agradecería bastante Y bueno amigos Así doy por terminado este video Gracias una vez más Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.